Tenéis que coger a la gente, por arriba. ¿Y? Sí. Que tenéis tiempo. ¡Vamos, vamos, rápido, vamos! Tenéis hace un minuto para acabar todo. Bueno, un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, rápido, vamos! ¡Vamos, rápida, vamos! ¡Vamos, pasa! Venga, se vea como vale Tienes que ir pasando No tenes que poner a saltar, tenes que sobrepasarla Tienes que poner a saltar, tenes que poner a saltar Que vaya terminando que se ponga aquí a gritar